¿Cómo están cómplices? Les saludo con muchísimo gusto. Soy Adriana Calhoun. Esto es Adriana en Complicidad Show, un programa en donde estaremos conociendo mucho más sobre una mujer que ustedes escuchen a diario. Ella es locutora de radio, ella también ha sido cantante, modelo y hoy está con nosotros hablándonos y compartiendo su historia. Columba está aquí en los estudios de Adriana en Complicidad y con ella comenzamos así. Adriana en Complicidad. Pero sobre todas las cosas. ¡Ay, cómplices! Vamos a cantar sabrosísimo este próximo 31 de marzo en el Toyora Center donde llega Manuel Mijares y Emanuel. Y amigo Energy, tu compañía de luz te llena de buena energía para que vayas y disfrutes de este gran concierto como regalándote un par de boletos. Además es muy fácil garantizar tu par de boletos. Simplemente al momento de cambiarte con amigo Energy, tu compañía de luz y marcar el 77453 enviando la palabra cómplices, de esa manera estarás cambiándote en automático para amigo Energy, tu compañía de luz y vas a ser acreedor a este par de boletos. Es uno de los mejores conciertos, de los más esperados. Ha llenado el Auditorio Nacional y les comparto que se van a volver a presentar en el Auditorio Nacional en México, pero nos saldría carísimo, ¿cierto? Avión, hospedaje, los viáticos. Mejor manda la palabra cómplice al 77453, conéctate con amigo Energy, tu compañía de luz y listo. Ya garantizas estar presente en este gran concierto de Manuel Mijares y Emanuel aquí en Houston, en el Toledo Center, este próximo 31 de marzo. Por allá nos vemos. Y hoy es un día muy, pero muy especial. Es un día en donde vamos a compartir con una amiga, con una persona a la que quiero mucho y también admiro mucho. Columa Gallegos, locutora de radio, ustedes la conocen. Bienvenida, Adriana en complicidad. Ay, hola, mamachito. Un gusto estar aquí. Por fin, por fin me invitas. Y por fin, de verdad que también agradecemos muchísimo que te hayan permitido estar con nosotros y que y que comparte con nosotros la historia de Columba. Columba, hace ya cuántos años estás aquí en Estados Unidos? Bueno, tengo aquí en Estados Unidos ya diecisiete años. No, es cierto. Pero tú eres originaria de Tamaulipas, ¿cierto? Exacto. Tamaulipeca de corazón, mexicana, a todo lo que da. Bueno, tú naces en Tamaulipas, tus papás allá viven. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue una de las cosas más bonitas que recuerdo es que desde niña, tú sabes que así como ya con eso de los cinco o seis años empezamos así como que con los sueños, ¿no? Yo me acuerdo que a los ocho años mi primer sueño era cantar. Mi primer sueño era cantar. Entonces mi mamá cuando se iba al mandado, ¿no? Me dejaba en la casa, Columba, limpia, ya desde chiquillas limpiando la casa y todo eso. No, hombre, ponía la música, todo lo que daba, me imaginaba, cerraba los ojos. ¿Qué cantabas? Entonces, Gloria Trevi, no sé, en ese entonces, lucero, en ese entonces, ¿no? Ya fui con el paso del tiempo desarrollando ese sueño. ¿Cantante fuiste entonces? Entre comillas, porque era en la iglesia, en la escuela, pero siempre persiguiendo ese sueño. Y ahora ya de grande, pues, me di cuenta de que no fue fácil. O sea, no fue fácil cumplir ese sueño. Yo creo que lo logré a mi nivel, a mi nivel y estoy feliz porque si canté por siete años aquí en Estados Unidos, cuando llegué me dieron la oportunidad. Salsa, merengue, imagínate una mexicana. A ver, entonces, espérame, estabas de chiquita, en los festivales, o sea, si pasaste en la escuela, cantando. Cantando y en las iglesias, ¿eh? Y por eso, sí, por eso se le preguntaron todos los pecados, porque cantaba. Exactamente, en el coro de la iglesia. Pero nunca te dio como, por ejemplo, participar en algunos concursos o reality shows, que no habían tantos reality shows como ahora, pero irte a siempre en domingo, a la Ciudad de México. No sé, sabes que crecí con, por eso digo que los sueños no son imposibles para quien quiere en verdad lograrlos. Es importante ser perseverante a todo lo que da. Tienes que luchar, darle con todo, creer en ti. El nacer pobre no tiene que ser un obstáculo. ¿Tú viviste pobreza? Sí, mucha pobreza, mucha pobreza. ¿Papá qué se dedicaba? Eh, mi papá, eh, pues él se fue, nos abandonó. Mi mamá fue papá y fue mamá y, y mi madre, pues, un ejemplo de, de perseverancia porque nos sacó adelante. Cuando nos dices nos sacó adelante, eh, estamos hablando de cuántos en la familia, cuántos hermanos. Uh, uh, bueno, con decirte que no teníamos, no tenía televisión mi mamá. Ah, de verdad. Sí, bastante. Somos nueve en total. Nueve. Nueve hijos, tu mamá se queda sola. Sí. ¿Y tú eres la más pequeña? La tercera. Ok. Eh, entonces, ¿se va tu papá? Sí, no, en ese entonces éramos cinco. Ok. En ese entonces, mi mamá se volvió a casar. Claro, pero durante esa época, ¿qué es lo que tú más recuerdas? Se va tu papá y tu mamá, ¿qué hace? Les habla con ustedes, les dice, ¿cuál es la situación en la casa? Realmente, eh, no era de, de hablar con nosotros, era, pues, nada más de vivirlo. O sea, uno ve y, 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 y ver a mi madre sacarnos adelante, eh, haciendo cosas para los vecinos. Entonces, yo, eh, desde muy chiquita empecé a trabajar a ayudarle a mi madre. O sea, cuidando a los niños del vecino, lavándole los trastes, eh, yendo a las tortillas y con el dinero que me daban, pues, ayudaba a mi mamá a comprar un poco de mandado y cosas así. Entonces, eso, eh, eso lo mantengo, ¿sabes? A mí el trabajo no me da miedo. Eh, desde muy niña comencé a trabajar, a los quince años ya trabajaba para pagar mi escuela en México. ¿Y tus hermanos? Mayores. Mis, mis hermanos mayores se crean con mi abuela. Entonces, era así como que una, siempre unidos, pero a la vez ellos vivían un mundo porque mi abuela vivía bien. Entonces, eh. ¿Y tú sí estabas con tu mamá todo el tiempo? Estaba con mi mamá todo el tiempo. ¿Y tu mamá no te dejaba? ¿O tú te le pegabas? Mejor dicho, sí, yo no la dejaba porque tenía la opción de irme con mi abuela. Ajá. Y lo hice a los trece años. Sí. ¡Qué duro! Ajá. ¿Y cómo fue, cómo fue esa etapa? Estabas en plena adolescencia. Ajá. ¿Te separas de tu mamá? Sí. ¿Tu mamá te dijo, vete con tu abuela, vas a estar mejor? Sí. ¿O fue decisión tuya? Yo creo que fue decisión mía. Desde muy, desde muy chica, eh, pues aprendí a tomar decisiones. Y para mí bien. ¿Pero cómo una hija puede tomar la decisión de no estar con su mamá? Eh, es difícil porque mi mamá se volvió a casar. Entonces, eh, fue una etapa muy difícil donde, donde ella, tal vez elegí una persona donde yo no me sentía a gusto. Entonces yo dije, no, aquí no, aquí no puedo estar y me fui con mi abuela. Mi abuela, es, yo pienso y a lo mejor mucha gente me va a juzgar porque, eh, mi abuela adoptó, eh, ya no pudo tener hijos. Mi abuela fue un ángel para nosotros. O sea, la mujer, hoy en día realmente, hay muchas mujeres que sí se les debe dar respeto, la admiración. Porque mi abuela fue un ángel, mi abuela no pudo tener hijos y adoptó a cinco. Entre esos cinco, adoptó a mi madre. Ella sola adoptó, eh, a cinco niños. Y después, es prácticamente los adoptos. Y adop, nos adopta a nosotros. ¿Tu abuela se adoptó, todavía vive? No, ya falleció. Sí, pero, pero... ¿Cuál es ese legado que tu abuela te ha dejado? El, el, de si puedes compartir, si puedes ayudar, hazlo. Eh, una mujer con, tenía un restaurante, o sea, desde muy joven, ella sola, ahí conocí a mi abuelo, entonces, el, mi abuelo era el cocinero, me dio trabajo y se casaron. Por mis abuelos es que yo creo que es muy difícil hoy en día creer en el amor. Entonces, ellos se, vivieron en unión libre por cuarenta años. Y me estás hablando de México, que es una cultura completamente, eh, pues, muy tradicional, o sea, no desde que vivas en unión libre, porque eso es pecado, y, ¿no? Sí, 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 pero, o sea, el recuerdo que tengo en mis abuelos. Rompías, qué bastó buena. Sí, sí, y como ya casi a los, después de cuarenta años, ella dijo, yo me caso con este hombre. Se casaron y todos los nietos, eh, sus hijos adoptados estuvimos en la boda, fue algo espectacular, fue algo muy bonito, muy, una boda muy humilde, pero muy hermosa, algo que llevo en el corazón. Entonces, podríamos decir que ese carácter de decisión y ese carácter de salir adelante, básicamente lo adoptas de tu abuela. Exacto, de mi abuela, una perseverancia, o sea, fueron pocas las palabras o la conversación que tenía con ella, pero esas conversaciones me ayudaron a lograr muchas cosas, me ayudaron a decir, tú puedes, o sea, si uno nace pobre, no es la culpa de uno, pero si te mueres o llegas viejo pobre, tal vez sí fue tu culpa, porque no luchaste lo suficiente. Con eso vamos a hacer un breve, una breve pausa, pero todavía continuamos con más aquí en Adriana en Complicidad. Adriana en Complicidad Amigo Energy, tu compañía de luz es la mejor opción al momento de seleccionar con qué compañía de luz vas a iluminarte. En tu casa, en tu trabajo, es Amigo Energy, tu compañía de luz. Pero, ¿por qué te lo digo? Tu cómplice lo ha probado, comprobado, y por eso te lo estoy recomendando. Ahorras, es ahorro más ahorro más ahorro. Ahorras desde el momento mismo en que estás inclusive haciéndote parte de Amigo Energy, porque seleccionas cualquiera de los planes que te acomoden más a ti, ya sea el de Truly Points, que te ayuda a acumular puntos, y los puedes canjear por artículos que te ayudan a ahorrar energía, como esos focos maravillosos, los LEDs, sí, exactos, esos los puedes tener tú en tu casa, y entre otros más. Inclusive hasta extensiones con las que puedes conectar todos tus electrónicos y ahorrar energía. Yo no lo sabía. Ellos fueron los que a mí me lo dijeron y los que me han educado para ahorrar en mi recibo de luz. Pero también puedes cambiar todos esos puntos porque crees, ¡dinerito! En una tarjetita que te dan cuando te inscribes al programa de Truly Points o con Cash Back. Cualquiera que sea el plan que mejor te ajuste, ellos te van a dar la recomendación y tú eres el que tienes la última palabra. ¿Y cómo le vas a hacer para cambiarte? No es tan difícil como muchas personas creen. Simplemente tienes que mandar la palabra cómplice al 77453. 77453. De esa manera automáticamente están ya comenzando el proceso de cambio y los asesores de ventas de Amigo Energy, compañía de luz, te van a estar orientando. Y todas aquellas personas que se cambien de ya, les van a regalar un par de boletos para ir al gran concierto de Manuel Mijares y Emanuel. Se van a presentar en el Toyota Center. Es uno de los conciertos más esperados y más solicitados. Y tú puedes garantizar estar sentado disfrutando de ese concierto si te cambias ya a Amigo Energy, tu compañía de luz. Mandando la palabra cómplices al 77453. ¿Cómo está mi cómplice? Lo estoy esperando. ¿En dónde? En Adriana en Complicidad Show. Un show que es para ti y para toda tu familia. En donde te presentamos información de mucho interés. Desde en complicidad con la salud, también en complicidad con el sexo opuesto, entretenimiento, mucho espectáculo, entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir, pero también informarse. Así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también cuáles son los estrenos en cartelera. Esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show. Lunes, miércoles y viernes a través de Mi Raza TV 57.6 y a las 9 de la noche en MotivRadio.com Así que ya lo sabes, lunes, miércoles y viernes Mi Raza TV a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche, a las 9 de la noche en MotivRadio.com ¿Y qué decías? ¿Los domingos te dejo descansar? Oígame, no. Te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV, Canal 55. La Complicidad está por todas partes, también por las redes sociales, donde nos puedes seguir y en nuestro cómplice YouTube Channel, Adriana Caljún TV. Por ahí nos vemos. Adriana en Complicidad. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, Adriana, por invitarnos otra vez aquí a tu programa. Es un placer. Hoy vamos a hacer una receta usando carnita de cerdo. Vamos a hacer unos tacos al pastor. También vamos a usar sazón goya. Goya de adobo, que es una combinación de polvo de ajo y cebolla. Y, por supuesto, un poquito de aceite de oliva. Y para eso, entonces, vamos a, previamente, a preparar nuestra carne de cerdo. La vamos a condimentar con esos ingredientes y nos va a quedar algo así. Es un tono así rojizo. Y lo vamos a dejar marinar, de preferencia, mínimo unas dos horas. Lo ideal es que sea desde una noche anterior, para que agarre mejor sabor. Y vamos solamente a agregar un poquito de aceite de olivo. Y vamos a vertir nuestra carne de cerdo ya condimentada y marinada. Le agregan también un poquito de sal. Y vamos a usar, en este caso, vamos a agregar un poquito de cebolla después. Y, por supuesto, el distintivo de los tacos al pastor es, parte del secreto, los trozos de piña. Y lo vamos a dejar asándose aproximadamente unos 30 minutos para que se cocine muy, muy bien a fuego bajito. En este caso, vamos a usar fuego lento y unos 35, 40 minutos. Después de que ya está cocinada la carne, bien preparada, vamos a agarrar nuestras tortillas y vamos a preparar nuestros tacos de esta manera. Y lo vamos a condimentar al gusto. Normalmente, como lo hacemos, es un poquito de cilantro, ¿verdad? Vamos a usar cebolla. Y a los que les gusta el picante, podemos usar la salsa ranchera, como en este caso así. O podemos usar pico de gallo. Y los que les gusta más picante, pues podemos usar también el adobo. Bueno, este es el platillo, así lo presentamos. Y para estos eventos de taquizas, no solamente hacemos nosotros ahí en el restaurante, sino también podemos llevarles a su casa un evento especial de cumpleaños o cualquier reunión que ustedes tengan. Les podemos hacer unos tacos, les podemos hacer un guisado o un platillo a su elección, además de todos los que tenemos ahí en nuestro menú. Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Por todos los años que yo llevo viviendo aquí en Estados Unidos, que si no fuera por Goya, yo no sé qué haría. Porque ese sazón tan pero nuestro, tan latino y que todo el mundo lo puede comer. Porque si tienes gente norteamericana que no están acostumbrados a las especies o a lo picocito, ellos también pueden comerlo y les va a encantar, te lo puedo asegurar. Pero para los que nos gusta también el picocito y la salsita, esas salsas Goya de tomatillos son una delicia. La de pico de gallo, la ranchera va a ponerle a la carnita asada. Y si usted va a hacer un consomecito de pollo, póngale el consome de Goya o también va a sazonar su carne, ya sea de puerco, de res o pollo. Miren, el sazonador Goya va con todo, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Sale, cuídate. Hola, Fátima. ¿Cómo te va con Amigo Energy? Ay, Jerry, aún no me he cambiado. Aún sigo conmigo. Ay, no puede ser. Déjame marcarle a Johanna. Amiga, aquí estoy con Fátima, que todavía no se cambia con Amigo Energy. ¿Cómo crees? No te preocupes, Jerry. Vile a tu amiga que se cambie con Amigo Energy. Escoja el plan que ella quiera, lo pruebe por algunos meses y si no le gusta, se lo cambiamos. Para saber si algo te gusta, primero tienes que probarlo. ¿Cómo está mi cómplice? Lo estoy esperando. ¿En dónde? En Adriana en Complicidad Show. Un show que es para ti y para toda tu familia. En donde te presentamos información de mucho interés. Desde en complicidad con la salud, también en complicidad con el sexo opuesto, entretenimiento, mucho espectáculo, entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir, pero también informarse. Así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también cuáles son los estrenos en cartelera. Esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show. Lunes, miércoles y viernes a través de Mi Raza TV 57.6 y a las 9 de la noche en MotivRadio.com. Así que ya lo sabes, lunes, miércoles y viernes, Mi Raza TV, a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche, a las 9 de la noche en MotivRadio.com. ¿Y qué decías? ¿Los domingos te dejo descansar? Oígame no. Te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV Canal 55. La Complicidad está por todas partes, también por las redes sociales donde nos puedes seguir y en nuestro cómplice YouTube Channel, Adriana Calcún TV. Por ahí nos vemos. Arta Producciones y Fresh Dental Care presentan en concierto a Emanuel y Mijares con su tour Amigos. Después de romper récords con más de 70 presentaciones por todo México, llegan a la ciudad de Houston este 31 de marzo en el Toyota Center. Emanuel y Mijares en concierto. Venta de boletos en toyotacenter.com y en los lugares de costumbre. Arta Producciones y Fresh Dental Care te invitan. Y bueno, continuamos en Conplicidad, platicando, conversando, echando el chal, como quieran decirle, con Columba Gallegos, locutora de radio, una niña maravillosa, una mujer impresionante que ha superado pues muchos obstáculos desde muy pequeña. No crees que dentro de, estamos platicando, ¿no? Este, desde muy pequeña empezaste a trabajar, te hiciste responsable, viviste con tu abuela, tu mami se volvió a casar. Todos esos eventos en tu vida, ¿no sientas que son los que te han hecho la mujer que eres el día de hoy? ¿Maduraste y creciste muy rápido o realmente sientes que sí viviste y disfrutaste tu infancia? La disfruté por momentos, pero fue mucha responsabilidad desde niña, cuidando a mis hermanos, ayudando económicamente como yo podía, a mi mamá, trabajando desde muy pequeña, desde los 15 años. O sea, te puedo decir que a los 15 años, para conseguir un trabajo, yo mentí, dije que tenía 18 y me dieron el trabajo y con eso, con lo que yo ganaba, pagué mi preparatoria. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Era como un pequeño parque de diversiones, de niños, siempre es importante creer en Los Ángeles, es importante creer que Dios nos manda estas personas, que yo creo que Él decide de alguna manera que te voy a poner estas personas para abrir tu camino. Es importante creer, tener fe. ¿Y quién fue ese ángel que a ti te abrió el camino? Muchas personas han sido en mi camino, en este trabajo esta señora que la dueña del lugar fue la que me dio la entrevista y son personas que simplemente... ¿Te acuerdas cuánto ganabas? ¿Cuánto fue tu primer trabajo? Sí, a la semana yo creo que yo ganaba... a ver, es que ya no puedo pensar, a ver... Sí, no, hay que convertir ahora en pesos. Yo creo que ganaba como a la semana 350 pesos, trabajando... ¿335 dólares o mucho menos? Menos, sí. Y ahorita ya está... Trabajando de lunes a domingo. Y en la mañana, a las 5 de la mañana, levantarme a las 7, estar en la prepa. ¿Y qué hacías? ¿Cuáles eran tus responsabilidades? ¡Uy! Era con los niños, o sea, era donde había maquinitas, donde había niños en lanchas y empujándolos. Realmente fue un trabajo... fui afortunada de tener un trabajo para mi edad. O sea, sí, era mucha responsabilidad, mucho trabajo. Y de pasar un parque de diversiones, estar con los niños, ¿en qué momento brincas al mundo artístico? Tú me decías que quería ser cantante, ahora entiendo que no lo fuiste porque tenías que trabajar desde muy pequeña y no podías aventurarte, porque tenías responsabilidades de tus hermanos. ¿O no tenía el apoyo realmente? A veces en la vida no vas a encontrar ese apoyo y es cuando te tiene que salir más, como más fuerza de ti mismo y creer más. ¿Te arrepientes de no haber, a lo mejor, dedicado más o haber decidido llegar a ser cantante? ¿Te arrepientes de ello? No, 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 no. Me encanta lo que hago, lo disfruto, lo disfruto mucho, sobre todo porque, pues, conozco a gente, este medio... No es fácil, pero ¿qué es fácil? No, no, absolutamente nada. Yo creo que nada es fácil, entonces, no, ahora veo a los cantantes, bueno, están a nuestro alrededor, los podemos ver, pero... Y dices, esa vida pude haberla vivido yo. Sí, pero, realmente, no. Ok, dejas México, ¿cuándo? ¿Por qué? Dejo México para continuar con mi sueño. Yo creo a los 16 años mi sueño era de estar en televisión, de estar detrás de cámaras, pero... ¿Estar detrás de cámaras? ¿En serio? ¿Tú? Sí. ¿Qué querías ser? No sé, sí, como productora y... Y estar en televisión, trabajar en el mundo, detrás de las escenas, qué es lo que sucede y todo eso. ¡Eh, bienvenida, eh! Ajá, ajá, ya estoy en frente. Pero... Detrás y frente de cámaras, maravilloso. Es verdad, pero, este, entonces dije, me voy a Estados Unidos, voy a aprender inglés y me regreso allá a Tamaulipas, ¿no? Dije, llegué aquí con una tía y entonces, este, pues, empecé las clases de inglés y se me presentó un trabajo aquí, cuidando a una niña y fui ahorrando. Siempre me ha gustado ahorrar, así, ahorrar, ahorrar. Y entonces dije, bueno, déjame, ya terminé el curso de inglés, ya no me quiero regresar. Aquí vi muchas oportunidades, oportunidades que no tenía ya en Tamaulipas y sobre todo ya con dólar, un poquito de dólares en la mano. Dije, no, esto lo voy a invertir y seguí estudiando. ¿Y qué estudiaste? Saqué un certificado en decoración de interiores. ¡Ah, verdad! Ajá, y con ese, entonces fui planeando. Con ese certificado agarré un trabajo en mueblerías, en diferentes tiendas. Entonces, ya fui ganando un poquito más. Y luego me puse a vender maquillaje y yo dije, tengo que hacer más dinero, a vender maquillaje, como asistente de la gente que vende casas. Entonces, tenía tres trabajos y se me presentó la oportunidad del grupo, de cantar en el grupo. Entonces, ya, ese era, así como que dije yo, no. Pero me dice, bueno, el dueño del grupo dominicano, me dice, pero es salsa y merengue. O sea, y bachata. Y yo, como una mexicana, no, hombre. De Olga Tañón me pusieron a cantar y yo dije, no. Pero además canta divino. Porque ustedes no saben que yo me la he llevado de pachanga y canta divino. Y es una sorpresa total. Pero, ¿qué pasa? Porque ahora retoma la carrera de cantante y nuevamente la vida y el destino le dan más sorpresas a Columba. Eso lo vamos a descubrir a continuación aquí en Adriana y Complicidad. En accidentes de automóvil y de trabajo, confía en los profesionales de la clínica Guajardo. Excelencia en el cuidado médico y quiropráctico. Usted y su familia merecen la experiencia y la atención personalizada que nuestros doctores le ofrecen. Atendemos dolor de cuello, espalda, brazos, piernas, músculos, nervios y articulaciones. Recuerde, la primera consulta es gratis y ofrecemos rayos X a un bajo costo. Clínicas Guajardo. Canal esquina con Macario García. Y Gessner. Casi esquina con Long Point. A ver, ¿usted qué piensa, cómplice? ¡Ay, qué linda la cómplice con sus tacones! Sí, tengo tacones, pero los tacones nos ocasionan tremendos problemas. El tobillo, por lo general, ya cuando se te empiezan a inflamar es porque no hay algo bueno por ahí, hay algo que está mal. Entonces, hay que ir al doctor, hay que ir a un quiropráctico. Si tienes problemas de dolor de espalda baja, de tu cuello, de los hombros. A ver, ¿quiénes no padecemos de dolores cada vez que cambia la temperatura? ¡Ay, que estamos con esas reúmas! Y no es la edad, es la falta de atención. Si has tenido algún accidente y nunca te cuidaste, entonces es ahí el problema. ¿Y quién lo puede descubrir? Los profesionales. Clínica Guajardo. Mi clínica de accidentes. Si usted es deportista y tiene lesiones de deportes, Clínica Guajardo ni clínica de accidentes es la solución. Así que pónganse manos de los profesionales. Pónganse manos de Clínicas Guajardo, tu clínica de accidentes. ¿Cómo está mi cómplice? Lo estoy esperando. ¿En dónde? En Adriana en Complicidad Show. Un show que es para ti y para toda tu familia. En donde te presentamos información de mucho interés. Desde en Complicidad con la Salud, también en Complicidad con el Sexopuesto, entretenimiento, mucho espectáculo, entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir, pero también informarse. Así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también cuáles son los estrenos en cartelera. Esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show. Así que ya lo sabes, lunes, miércoles y viernes, mi raza TV a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche, a las 9 de la noche en motivradio.com. ¿Y qué decías? ¿Los domingos te dejo descansar? Oígame no. Te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV, Canal 55. La Complicidad está por todas partes, también por las redes sociales donde nos puedes seguir y en nuestro cómplice YouTube Channel, Adriana Calcún TV. Por ahí nos vemos. Y seguimos con Columba Gallegos, locutora de radio y de la estación 93.3 FM, que la tienen que escuchar. Ahorita vamos a entrar de lleno en todo lo que es tu vida en el mundo de la locución. Columba Gallegos, inmigrante, triunfadora, cumpliendo sus sueños, pero además llena de sorpresas en su camino. Llegas a Estados Unidos, aprendes el inglés, aprendes, retomando un poquito la conversación que traíamos, diseño de interiores y luego la oportunidad de cantar, que era tu sueño, en un país extranjero. Entonces tú le entraste, ¿por cuántos años le entraste a la cantar? Siete años, señores, ahí cantando. No, hombre, aquí, bueno, íbamos a San Antonio, a Dallas, más que nada aquí. Este, pero, pero la primera vez que yo me subí al escenario a cantar, yo dije, Dios mío, la verdad, súper nerviosa. O sea, pero es importante la gente que puede darle la oportunidad a otros. Darle la oportunidad a otros. Si tú tienes un talento o tienes un negocio o tienes algo, darle la oportunidad a otros, porque nunca sabes cómo le puedes cambiar la vida a esas personas. Y es compartir también las bendiciones que uno está recibiendo en la vida, ¿no? Entonces también compartirlas y con, porque cuando uno le apoya a un talento local, estás apoyando un sueño que está comenzando a hacerse realidad. Entonces es importante también ese comentario que tú estás haciendo, y es en todo, es desde la industria de restaurantes, de turismo, es en todo, no solamente el ser cantante. Ahora, tú te subes a un escenario en Estados Unidos, empiezas a cantar música que jamás habías cantado, otros retos a vencer, ¿dúrate cuántos años? Deja tú, cantado, bailado, salta y merengue. ¿Y cómo haces toda la condición? Porque cuando uno canta luego se cansa mucho, ¿no? Oye, es que lo que pasa es que cuando te gusta algo, lo haces con esa emoción, con ese gusto, con ese amor, y te sale. Pero sí se podía vivir de la cantada. Sí, imagínate, con lo de la música. Bueno, ya eran tres trabajos. Entonces saqué una carrera de negocios internacionales. Ok. Con lo que ganabas de la música, a pagar la escuela. Exactamente. Ayudar a la familia, a pagar la escuela, a pagar renta. ¿Tú estabas con tu tía? ¿Seguías con tu tía aquí? No, ya no. Ya parece entonces ya no. Ya te había corrido. Sí, ya, ya. Bueno, yo duré ahí nada más un año. ¿Un año? Un año. Entonces, tú sabes, uno conoce amigas de la escuela, nos hicimos compañeros de cuarto, y así apoyándonos. ¿Cuál ha sido, a lo mejor, una de las experiencias más difíciles para ti de poder sobrepasar sola? Ya no en familia, sola. Déjame decirte, muchas veces la gente no sabe lo que uno pasa, ya cuando te ven, pues, más o menos bien, ¿no?, que has salido adelante. Yo estuve dos años sin auto aquí en los Estados Unidos. Imagínate lo que es no tener carro. En la lluvia, en el calor, en el frío, esperando el camión, dos camiones para ir a la escuela. Y arriesgándote, porque también andabas por todas partes, ¿no? Exactamente. Aprendes. Te digo, el que quiere, puede. O sea, es importante que creer en ti, decir, sí se puede, y va a haber muchas barreras. ¿Pero qué? ¿Cuál ha sido la barrera más difícil que has sobrepasado, que has vencido? Yo creo... La más difícil es no estar con mi familia. Estar sola. Porque tú eres muy de familia, ¿no? Sí. Pero es muy de familia. A mí lo que me hace feliz, o sea, obvio, soy muy agradecida por tantas bendiciones, y soy feliz por mi trabajo, por mis amigos, pero lo que me hace inmensamente feliz a mí es ver a mi familia feliz. Yo sacrifico todo por mi familia, o sea, en sí he sacrificado mucho por sacar adelante a mi familia. ¿Y no has pensado en tener familia? Realmente, no. A mis 20 años, o sea, todavía tengo tiempo. Pero mira, yo creo que la vida es de decisiones. Esta carrera, la que uno eligió, o sea, o es esto, o es esto. Sí se puede, pero yo le he dado todo a la carrera. ¿No te ha llegado todavía, a lo mejor, ese momento de quererse mamá? Porque yo sé que ya tienes un hijo. O sea, ya que no tienes. Miren, miren, miren nada más. Sí, oye. Su perrito que se lo lleva para todas partes. Cuando yo veo los posts de Columba con TAP, yo de verdad la envidio a TAP, porque digo, ay, qué bien lo tratan, mira qué lindo le dan de comer, cómo lo apapachan. Hasta hace ejercicios contigo. Sí, es que los animalitos de verdad se merecen todo el amor del mundo. Por eso uno quiere al hombre, porque se merecen todo el amor del mundo. Ajá, ajá. Te dan un amor incondicional, realmente una felicidad. Y en el momento, yo creo que uno debe de disfrutar sus etapas. En este momento de mi vida estoy disfrutando lo máximo. Simón, nunca sabe lo que puede suceder el día de mañana. Hace dos, bueno, un año y medio, mi hermano de tan solo 24 años falleció. No me digas, no sabía. Sí, entonces fue un momento, y todavía superando, fue un momento muy, muy difícil. Pero tu hermano vivió contigo. Ajá, sí. ¿Estaba enfermo de algo? No. ¿De qué falleció? Fue un, del corazón, un paro en el corazón. ¿Cuántos años tenía? 24 años. Entonces, él vivía conmigo, entonces se regresó. Pero, cuando estaba acá, terminó la preparatoria. Y él, yo trabajando todo el tiempo, él solo, a veces la, no es tanto la cantidad, sino la calidad que le das a la familia, a los amigos. Pero tú fuiste una hermana que desde que yo tengo, o sea, desde que yo te conocí, tú estabas con tu hermano. Ajá, sí. Yo recuerdo perfectamente a tu hermano, cuando se cambiaron de casa, recuerdo perfectamente a tu hermano, inclusive cuando lo llevabas a la estación de radio, que todavía estaba yo trabajando en una emisión. Entonces, lo lamento muchísimo. Sí. Lo lamento muchísimo, pero ¿cómo superas una pérdida como ella? Eres la mamá de él. Sí. El, mira, a veces uno quiere cambiarle la vida a las personas. Para mí el estudio es tan importante, la educación es tan importante para salir adelante. Y es lo que ahora a mi hermano menor, le digo a mis sobrinas que es importante, pero a veces lo que uno cree que la felicidad de uno es para, es la misma de otros, no es así. Su felicidad de mi hermano, mi hermano era aquí indocumentado. Entonces, no podía regresar e ir a ver a mi familia. Él extrañaba a mi mamá, extrañaba a las otras hermanas, era muy difícil estar aquí. Entonces, yo no entendía eso. Yo lo que quería realmente es que él se superara, que fuera alguien que, pero su felicidad era estar con la familia. Y él se regresó. Y allá, después que se regresó, a los dos años falleció. Pero esos dos últimos años, él vivió feliz. Eso es lo más importante. Hay que disfrutar, como siempre decimos, hay que disfrutar el día, cada día, cada hora, cada segundo, uno nunca sabe. Pero qué tranquilidad para ti también decir, tú apoyaste a tu hermano y estuviste y lo disfrutaste el tiempo que estuvo contigo. Así es. Y dabas todo por él. Exacto. Sí. Como, no puedo decir como su madre, pero lo apoyaba y eso es lo que uno tiene que hacer con la familia. ¿Cómo te recuperaste? ¿O cómo aprendes a vivir con este dolor? Es una de las cosas de, sí, es exactamente lo que tú dices. Aprendes a vivir con el dolor porque no lo superas. O sea, yo hablo y duele, o sea, perder un ser que, y nadie sabe hasta qué lo pasa. Yo perdí a mi hermano, me fui a México, entonces a la semana estaba en el trabajo. Y el trabajo fue difícil, muy difícil, pero siempre he sido una, o sea, guerrera y digo yo. Y el trabajo fue mi terapia, mi terapia. Y esa terapia, ustedes también fueron parte de ella, porque todos los días está en contacto con ustedes y ustedes son justos los que ni siquiera se dan cuenta, cómplices. Entonces, esa retroalimentación que le dan al talento es lo que nos llega a motivar y también lo que nos llega a reactivar. Vamos a continuar todavía con más aquí, en Adriana en Complicidad con Colón Boregues. Adriana en Complicidad Qué lindo es tener la seguridad en uno mismo de que luces bellísimo, tanto por dentro como por fuera. Hay tratamientos corporales que te van a ayudar a levantar esa autoestima. Si tú acabas de salir de un embarazo, cómplice, o bien si acabas de perder mucho peso, bueno, pues es momento también de ponerte en manos de DC Medical Spa, porque tienen todos los tratamientos corporales que te van a ayudar a que tu silueta se vuelva a ver definida y sobre todo que te puedas lucir radiante. Así que, ¿quieres decirle adiós a la celulitis? DC Medical Spa tiene lo último en tecnología y estrategias para decirle adiós a las celulíticas. ¿Quieres quitarte las lonjitas de aquí al ladito? Eso sí, los mágicos son mágicos, son una belleza. Y están disponibles en DC Medical Spa. DC Medical Spa no es cualquier spa, es un spa médico, en donde inclusive puedes ponerte botos, fillers. En un solo lugar puedes encontrar todos los tratamientos que tú necesitas. Y ese lugar es DC Medical Spa. ¿Cómo está mi cómplice? Lo estoy esperando. ¿En dónde? En Adriana en Complicidad Show, un show que es para ti y para toda tu familia. En donde te presentamos información de mucho interés. Desde en complicidad con la salud, también en complicidad con el sexo opuesto, entretenimiento, mucho espectáculo, entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir, pero también informarse. Así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también cuáles son los estrenos en cartelera. Esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show, lunes, miércoles y viernes, a través de Mi Raza TV 57.6. Y a las 9 de la noche en MotivRadio.com. Así que ya lo sabes, lunes, miércoles y viernes, Mi Raza TV, a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche, a las 9 de la noche en MotivRadio.com. ¿Y qué decías? ¿Los domingos te dejo descansar? Oígame no. Te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV Canal 55. La Complicidad está por todas partes, también por las redes sociales, donde nos puedes seguir, y en nuestro cómplice YouTube Channel, Adriana Calcún TV. Por ahí nos vemos. ¡Claro que sí, Adriana! Pues aquí nos encontramos nuevamente en el segmento de belleza, resaltando la belleza femenina, ¿verdad? ¿Y qué tal hoy? El día de hoy vamos a estar viendo el nuevo tip. El tip de cómo abrir mal los ojos. ¿Con qué? Con unas postizas. Ya que las personas no tienen miedo a utilizar pestañas postizas, ¿verdad? Porque no saben cuál, porque tienen el ojo pequeño, piensan que se van a ver muy dramáticas. Pues no, vamos a utilizar pestañas postizas en nuestro modelo del día de hoy y van a ver la diferencia que hace una pequeña cosita grande del ojo, ¿sale? Número uno, vamos a utilizar unas pestañas que sean más o menos como estas, naturales, que no sean sintéticas, que tienen mucho que ver. Vamos a retirar las pestañas de la parte del centro de la media luna, con el dedo gordo hacia abajo, para que se retiren prácticamente bien. Vamos a medirlas primero, que es muy importante medirlas para saber si nos van a quedar muy grandes. Entonces, mirando hacia abajo solamente, sin cerrar el ojo, aplicamos la pestaña y vemos que nos queda perfectamente. Entonces, miramos hacia abajo nuevamente, colocamos nuestro glue. El glue que vamos a estar utilizando es un glue oscuro, ya que si no te quieres poner delineador nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Vamos a aplicar un poco de glue en el contrario de la mano, ¿verdad? Vamos a tomar una brocha o cualquier pasador que tengamos. Aplicamos el glue directamente a la postiza, asegúrense que la postiza tenga las esquinitas cortadas, ¿verdad? Porque si no nos van a estar lastimando y va a llorar el ojo, entonces se nos va a despegar, ¿sale? Pues una vez que ya tengamos la pestaña libre y preparada con el glue, ahora sí la vamos a estar colocando directo en el nacimiento de las pestañas naturales para abrir un poco más, para darle más volumen a las pestañas normalmente, para que se vea más grande el ojo. Y una vez que ya estemos puestas las pestañas, vamos a levantar solamente para que no queden abajo. Abre. ¿Ven la diferencia que hace una pestaña postiza? Ahora vamos a agrandar un poquito más el ojo con un lápiz delineador en café, miras hacia arriba, marcando por debajo de las pestañas naturales, con nuestro lápiz delineador café. Ahora utilizamos un lápiz delineador blanco, rellenando el área del lagrimal. Y vemos de la manera que abrimos el ojo, ¿verdad? Completamente fácil, rápido. ¿Qué más? Aquí en Adriana en Complicidad con Diego. No se pueden perder también nuestro próximo tip de belleza con Adriana en Complicidad. Recuerden, no se muevan. Seguimos con más. Adriana en Complicidad. Adriana en Complicidad. Marisela cantando todos sus éxitos en vivo. Sola con mi soledad. No te pierdas a Marisela en concierto. Este sábado 25 de marzo en el Arena Theatre. Compra ya tus boletos en las taquillas de la arena. Por teléfono llamando al 713-772-5900 o en arenahouston.com. Beckham Maston Southview GMC es el lugar perfecto para que cambies ya ese carro viejo usado feo que te está dejando tirado en el freeway. Ay, luego, tanto tráfico que se hace cuando se queda ahí un auto tirado en las principales carreteras de Houston, ¿verdad? Bueno, no sea usted uno de los motivos. Mejor lléveselo arrastrando, empujándolo, llévese esa carcachilla ya y cámbienla por una nueva a una usada pero certificada. Además, en Beckham Maston Southview GMC, en los autos usados, ellos tienen todo un proceso de inspección en donde cada auto que ellos reciben para un intercambio tiene que cubrir todos los puntos para poderlos poner al mercado. Porque si usted se va a otro lote y encuentra ahí un auto y sí usado y se ve bonito y demás, uno sabe si la máquina está en buen estado y si no le va a dar problemas el día de mañana. Es por ello que hay que comprar con gente que sea de confianza y con gente que también se preocupe por nosotros. Todas esas personas las vas a encontrar en Beckham Maston Southview GMC y además garantizado el buen servicio y la larga vida de tu auto. Es Beckham Maston Southview GMC. ¿Cómo está mi cómplice? Lo estoy esperando. ¿En dónde? En Adriana en Complicidad Show, un show que es para ti y para toda tu familia. En donde te presentamos información de mucho interés, desde en complicidad con la salud, también en complicidad con el sexo opuesto, entretenimiento, mucho espectáculo, entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir, pero también informarse. Así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también cuáles son los estrenos en cartelera. Esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show, lunes, miércoles y viernes a través de Mi Raza TV 57.6 y a las 9 de la noche en Motivradio.com. Así que ya lo sabes, lunes, miércoles y viernes, Mi Raza TV, a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche, a las 9 de la noche en Motivradio.com. ¿Y qué decías? ¿Los domingos te dejo descansar? Oígame no. Te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV Canal 55. La Complicidad está por todas partes, también por las redes sociales donde nos puedes seguir y en nuestro cómplice YouTube Channel, Adriana Calcún TV. Por ahí nos vemos. Estar rodeado de mujeres tan inteligentes, tan capaces, tan trabajadoras y positivas, a todos nos retroalimenta. Columba Gallegos hoy está compartiendo con nosotros algo que a lo mejor muchos de ustedes no conocían, yo no conocía en mucha parte de tu vida, aunque estuvimos conviviendo por determinado tiempo durante la época que tú llegaste a su división, yo todavía me encontraba por allí. Y es increíble conocer las historias. Tu historia nos llena también de mucha emoción y de mucha retroalimentación e inspiración. Llegaste a este país inmigrante y a luchar y a salir adelante. Ahora eres una de las locutoras de radio más queridas, famosas, adoradas y deseadas por muchos. La lenda. Aquí estamos cuando quieras. Columba Gallegos, ¿cómo después de cantar, después de tantos pasos difíciles en la vida, cómo te llega la oportunidad de Univision, una compañía que es la líder en el mercado, la número uno, y que todo el mundo quiere estar ahí? Bueno, es impresionante cómo es importante, señores, que cuando tú quieres algo en la vida, tienes que visualizarte. Es importantísimo visualizarte. Que todo lo que pasa por tu mente pasa por tu vida. Exacto. Entonces, mi meta ya no era tanto un sueño, mi meta era estar en televisión. Exacto. Entonces, cuando yo termino mis estudios de negocios internacionales, como ya en ese tiempo también estaba trabajando detrás de cámara, haciendo entrevistas aquí y allá. ¿De ahí surge la Barbie Azteca? No, ya en la radio. Ah, ya en la radio. Sí. Ese me lo puso un ex, ni lo diga. ¡Ber, vetado! El que le arroba a Barbie Azteca ya no existe. No, ya lo quité, ¿eh? Ah, mira. Sí. Acabamos de hacerle el ir a la cuenta. Ahí está. Oye, entonces, yo pasaba, cuando empezaron a poner el anuncio de Univision, yo dije, pasaba por ahí todos los días a mi trabajo. Dije, yo voy a trabajar ahí. Yo voy a trabajar ahí. Yo voy a trabajar ahí. Todos los días, lo repito, todos los días. Entonces, se presentó una oportunidad, ¿no? Que para la radio. Pero ya Univision Radio ya estaba, estaban juntos. Estaba integrado. Exactamente. Entonces, dije yo, bueno, entro por la radio y luego ya entra la televisión. Entonces, me dice en la entrevista Raúl Brindis, que le mando un saludo enorme. Gracias Raúl, que te agradece. Mira, acá la tenemos. Te esperamos pronto también a ti. Que fue el que me hizo la entrevista, recuerdo muy bien. ¿Dónde te ves tú de aquí en cinco años? Yo. Televisión. Ese, esa fue mi respuesta. ¿Así la entrevista? ¿Sí? A gente de radio de televisión. Créanme, era vetadísimo en la industria. Sí, sí. No. Le dije a Raúl en televisión. Entonces, ah, ok, bueno. Entonces, me dieron la, me dio la oportunidad. Yo llegué a la radio y vi lo que sucedía en televisión y todo eso. Dije, no, ahí no entro. Es una esclavitud completa. Entonces, este, es bonito el medio, pero, pero me enamoré. Sí. Es muy diferente porque es más noticioso, ¿no? Es tanto en entretenimiento como en, como en Miami, como en Los Ángeles. Aquí es básicamente noticias, noticias, noticias. Entonces, si vienes de entretenimiento, es otra, es otra cosa. Sí, sí. Es completamente diferente. Pero, y sin embargo, entraste con el número uno de la radio. O sea, entraste al programa con Raúl Brindis. Raúl de Raúl Brindis. Que ya era, ya estaba en todo el país. Internacional. Y qué plataforma tan importante. Sí. Pero también, qué responsabilidad. Una gran oportunidad. Realmente lo disfruté todos los siete años ahí. Lo disfruté. Me enamoré y llega después de siete años. Raúl Brindis me da la oportunidad de estar, ok, llegó el momento de, de que vueles sola. Y me da la oportunidad en la que buena 93.3. Ahí estamos de tres a siete. Este, y ya llevo dos años ahí. O sea, nueve años ya con Univisión, imagínate. Yo trabajaba con puros hombres. Entonces, al principio no estaba acostumbrada a esa carrilla porque es una carrilla y todo eso. Ay, pero mi truque es divino. Sí. Sí, sí, todos lo son. Entonces, todos lo son. Nada más que llega un momento de que, pues no, ya después de dos años en el show, ya los conocía todos y, ah, bueno. Pero al principio no lo conocías. Al principio no. Hasta llorando salía del show. De verdad. A veces, sí, porque no estaba acostumbrada. Pero, pero después, o sea, siete años, es como ya en familia, ya nos conocemos, ya me decían algo y se lo regresaba tres veces. Sí, sí, sí. No, y además es importante también comentarle que, bueno, yo lo hablo por lo que yo lo que conocí. Cuando tienes un equipo de trabajo, cuando tienes compañeros de trabajo que se consideran ya familia, que además todos tienen puesta la camiseta, que uno tiene que hacer el show durante el show, pero después del show, si hay algo que nos pase de la radio, demás, siempre se habla. En esas reuniones que son después del programa. Entonces, eso te ayuda también a entender que es un show y que está fuera del show. Realmente, estar en esto de los medios de comunicación es difícil mantenerse durante nueve años. O sea, no mucha gente y tengo la fortuna de estar ahí, echarle ganas, hacer algo diferente. Siempre estoy tratando de pensar qué puedo hacer diferente. Síganla en su social media, cómplices. Esa mujer se pone a hacer ejercicio cuando yo me estoy echando tres tacos y entonces digo, ay, Columba, ¿qué me estás haciendo? ¿Te gusta mucho el ejercicio? Me encanta. Me relaja. Otras personas lo ven como que, ay, no, a mí me relaja. Me encanta. Desde muy niña he hecho ejercicio. Ahora, estás en una estación que se llama La Qué Buena. Además, está re buena. Entonces, dices, bueno, más buena porque empiezas a hacer este ejercicio. Y aún así, no tienes el estereotipo de la mujer nada más sensual, bonita, cuerpazo y se acabó. ¿Cómo has logrado hacer todo esto? Eso no ha sido nada fácil. Porque igual te pueden ver bonita, cuerpazo y te dicen, ay, está re buena. Y no más así, te dejan. O sea, ese es el único talento que tienes. Sí. Yo creo que es importante de demostrar como mujer quién eres. O sea, no para los demás, sino para ti misma. O sea, es importante prepararse y no nada más estar ahí de mona, de muñeca. Es importante, sí, el saber, como el prepararte en todos los aspectos. El estudio es muy, para mí, primordial. Estoy yendo a la escuela ahorita y veo a jóvenes, me dicen, ay, viene la maestra. ¿Estás estudiando? Soy tu psicología. ¿Se imaginan ir con la psicóloga a Columba? Ah. Se van a volver locos. No, pero mira, veo mis... Sería tu tercera carrera. Bueno, tu cuarta, porque tienes la carrera también de locución. Sí, pero veo, mis compañeros están jóvenes y yo digo yo, si estás joven, no dejes la escuela. Es más difícil ya cuando uno ya tiene sus añitos. O sea, estamos jóvenes, ¿verdad? Pero igualmente, si estás joven y no dejes tus estudios, es importante terminar, ponerte una meta y lograrlo. Porque sí se puede, porque sí se puede. No puedes, si alguien viene y te dice, ay, no, ¿cómo crees? No lo vas a poder lograr. Es imposible. No, quítate. Déjame mostrarte cómo lo hago. Y no por presumir o... No, porque uno, sobre todo la mujer, tiene que ser segura de sí misma. Tienes que creer en ti. Tienes que luchar. Nos toca doble trabajo. Y cuando uno cree en consigo mismo, tú crees en ti mismo, entonces todos los demás van a creer en ti. Y también te van a dar ese respeto. Es como cuando te respetas tú misma, todos los demás te van a respetar. Así que esa es una de las claves de Columba. Hoy compartiéndolas aquí en Adriana en Complicidad. Muchas felicidades. Que sigan tus éxitos. Gracias. A escucharte en la 93.3, qué buena, de Univision. Y felicidades a este equipo maravilloso de Raúl Vindis, que honestamente les digo, es una familia. Y así como lo dijo Columba, los que están arriba hay que darle oportunidad a la gente que está comenzando. Raúl te la dio un día. Mira, confío en ti y tú no has defraudado. Daniel también confía en ti y no has defraudado. Y entonces, eso es todo. No hay que defraudar a las personas que nos den esa confianza. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y felicidades, mi niña. Que siga ese ser humano tan íntegro, tan positivo y tan orgánico y honesto como lo eres. Porque además de estar divina por fuera, eres un maravilloso ser humano que ayuda y comparte. Ay, tan lindo. Gracias. Bueno, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos? Bueno, a toda la gente, gracias por su apoyo. Gracias por seguirme. Bueno, porque son no solamente hombres, sino que tanta mujer. Yo tengo 50 y 50. Hombre, 50% hombres y 50% mujeres. Y de todos ustedes recibo el apoyo. Gracias a todos ustedes y esa gente que está ahí luchando por cumplir un sueño. Déjeme decirle que, pues, sí se puede. No hay nada imposible. Todo está en la mente, en el corazón de uno, en el alma. Uno se tiene que plantar de que los sueños se pueden cumplir. Y, pues, realmente uno se tiene que concentrar en el presente, disfrutar lo que uno tiene y amar a la familia. Y con eso despedimos el episodio del día de hoy. Nos vemos en la siguiente ocasión. Ya saben, y en nombre de todos los que hacemos posible, Adriana en Copicidad Show. Muchísimas gracias por su preferencia. Y prepárense, porque todavía tenemos más que presentarles en Adriana en Copicidad en nuestra siguiente emisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.